¿Y la salada bien? Gracias Muchas gracias y mucho gusto O sea, yo recuerdo que antes había venido aquí, baby Y la comida era mejor A mi mía, un pancake que escogí, que es como café Es un pancake de chocolate Estaba demasiado tieso, amigos, era como una piedra No es campamento, amor ¿Cómo se siente? ¿A dónde cree que vamos a ir? ¡Es una sorpresa! No vas a ver Bueno, espero que él no sepa Pero bueno, vamos a ver a dónde vamos Bueno, vamos a ir a un lugar Donde hay mucho sol Donde hay una playa Vamos a hacer una sorpresa, ¿eh? Dos metros a la derecha ¡Oh, Dios mío! Me veo muy derro En esta intersección, ahora, a la izquierda ¿Está bien con mi río, eh? No Sí, ahí sí, a la izquierda ¿No? O sea, quiero ir mucho a Río, ¿eh? No, eso quiero ir Ok, la próxima vez vamos a Río, ¿ok? Está exigida por el camping y que lo coman los mosquitos Sí No, yo voy a ir a la derecha ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete a mi bebé, bebé! ¡Aaah! ¡Hola, amiguiners! ¡Buenos días! Les quiero contar una pequeña historia La cosa es que mi hermano Eh, mi hermano, ¿verdad? Mi novio ahorita no está, está haciendo unas diligencias Pues hay mucha gente por aquí caminando y me está viendo raro Porque me ven una pelusa en mi cámara Y yo con una cámara aquí y con el brazote así La cosa es que les quiero contar algo, amigos O sea, ¿ustedes qué? Todo empezó así Este viaje, bueno, esta escapada a la playa A Hotel Río Fue como repentino Y mi novio no sabía de este viaje sorpresa Digamos viaje o escapada sorpresa Que yo le dije que íbamos a ir a acampar A un lugar en donde le íbamos a acampar Que había baños y uno podía ir a la playa Bla, 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 bla Entonces él tenía en mente que íbamos a acampar Que iba a ser como un lugar de playa y un poco de naturaleza Y así Y que teníamos que irnos temprano Para llegar ahí a desayunar a las 10 de la mañana Porque yo había comprado el desayuno Entonces la cosa es que Todo fue perfecto en cuanto al horario y todo Nos despertamos La cosa es que veníamos de camino Y yo le decía por dónde doblar Y por qué camino entrar Ya íbamos de camino hacia el hotel Pero él no sabía a dónde íbamos a ir Y pues obviamente finalmente vio el hotel Y es como Es aquí No, todavía no siga directo Pero después unos segundos antes de seguir directo Yo le dije Es aquí, es aquí Y entonces ya sabía Estoy muy emocionada de esto Porque es 24 horas comiendo en buffet Comiendo en un hotel Solo comida de hotel O sea, nada mejor que eso O sea, qué tan difícil check-in Nada Aquí hay comida de Homero Simpson Y así Pero no, excepto la cerveza de Dove Pero bueno Hay pancakes, waffles Demasiados tipos de comidas O sea, amigos Hay snacks Que es un bar que 24 horas Amigos, amigos Amigos, vean Dice perro caliente Y más bien está entre una refrigeradora ¿Qué? Luego tenemos un restaurante Que es asiático De comida japonesa Otro restaurante que es italiano Y otro es de carnes También hay otro restaurante Que es buffet Y es internacional Hay de todo, amigos Entonces yo les voy a mostrar Un poco de cómo se vive la vida De cómo se pasa la vida O cómo se goza la vida Comiendo 24 horas En un hotel Todo incluido En este resort Que es bastante bueno Nosotros a veces venimos aquí Pero es la primera vez de mi novio Entonces voy a preguntarle la opinión de él A ver qué tal ¿Qué opinan? Estoy muy emocionada Hola O sea, la gente me ve como que Si soy una cosa extraña Bloqueando aquí Y me ves Tengo toros en la cabeza También decirles que A la hora de hacer la reservación Yo lo hice online Y entonces ahí en observaciones Yo les puse que era Un cumpleaños sorpresa Cumpleaños sorpresa, amigos Entonces vamos a ver Qué nos ponen en la habitación Porque sería muy interesante Mostrarles a ustedes Al principio Hola A la hora de hacer el check-in La señora me dice Que nos dio un upgrade O sea, nos dio una mejor habitación Con vista al mar Wow Nosotros habíamos pedido Solo estándar Pero bueno Esto es una gran ventaja Y espero que me pongan Esa observación de cumpleaños Si no me lo hacen Estoy muy triste O sea, traigo mi botella de agua Aquí de un litro A este hotel Que es todo incluido Pero bueno Esto cuenta No importa siempre Hay que mantenernos hidratados Vamos a desayunar Si no me lo hacen No me lo hacen No me lo hacen No me lo hacen Bueno amigos Como vieron En el desayuno Había un pancake Que escogí Que es como café Es un pancake de chocolate Estaba demasiado tieso amigos Era como una piedra Comí pinto Un poquito de pinto Un poco de huevo Las claras de huevo Que no tenían nada de sabor Pero supongo que es como light Así Y qué más conmigo Como desayunamos Tipo 10 y algo El desayuno se terminaba A las 11 de la mañana Y el almuerzo Empieza a las 12 y medio día Y ahorita ya son como A las 12 y media Entonces le dije Que no desayunáramos tanto Para no llenarnos tanto Y así almorzar amigos Y además que aquí Hay snacks Y un montón de cosas más O sea, hay un snack bar De 24 horas Como les dije Entonces hay muchas ventajas De ir a salir a comer Por si te da hambre Entonces de eso No nos preocupemos amigos Les voy a mostrar Nuestro almuerzo amigos Vamos a ir a almorzar Aunque estoy demasiado llena Bueno, también les quería decir Y bueno, ahorita vamos De camino amigos Para que vean La hermosa naturaleza Que hay por aquí ¿Quieres tomarse una foto aquí? No Amigos, les voy a mostrar La historia Vean Compostad Vean Tres Nuestro Teñoro Teñoro Te stereoty будем Teñoro 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 Amigos, estamos esperando a que un coco nos caiga encima Y amigos, ha llegado nuestro mojito Lo bueno es que no está tan dulce Está muy bueno, amigos, voy a terminar de tomar esto y nos vemos en el almuerzo ¡Suscríbete al canal! 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 llena hay pinchos hay carnitas es brochetas de cerdo el de haubing gracias salsa agridulce un poquito un poco gracias baby salsa pimienta aquí tenemos muchas salsas amigos, salsa mostaza hay coliflor, hay zucchini hay zanahoria, así para los ojos es muy bueno tiene mucha grasa amigos tomates provenzal ¿y tú? chila, bueno le doy para que pruebes un poquito ratatuit amor si, gracias gracias, eso se llama ratatuit hay berenjenas muchas cosas más y luego aquí sigue la fila la gente se mete amigos dice que es filete de salmón con mantequilla gracias y dedos de pescado no, no, eso fue lo que comimos hoy en el almuerzo, bueno lo que yo le di ah si, aquí está la salsa de mantequilla por separado, por si le quieren agregar más amigos esto fue de lo de la tarde amigos pulpo encebollado gracias bueno, vamos a otro lado a seguir haciendo fila salsa de romero que es cerdo, ¿verdad? esta es una salsa de romero, baby gracias gracias echémosle un poco no, ya postres, amigos en esta parte tenemos arroz, frijoles, pescado en salsa criolla ¿eso que es, baby? es como un taco frito, baby mmmm oh, si, arroz seco con pescado y marisco un poquito, gracias gracias vamos a comer amigos y luego vamos a ver más comida y amigos, hola amigos estamos en este otro restaurante que es tipo buffet después eso no entra como si nada como Pato por su casa pues vean mi cena esto fue lo que agarré como es el único restaurante disponible digamos otra cosa sería como en el restaurante de snack porque los otros restaurantes si ya tienen un espacio limitado de personas por ejemplo de cierta hora, de 7 de la noche a 8 de la noche se lo reciben cierta cantidad de personas entonces se llenó mi cena pero bueno, vamos a cenar y vamos a ver qué tal ¡Perofecho! vamos a ver si fue la paella, baby ah, esta arroz está mejor, baby ¿sí? sí, sí ¿sí? ya es lo rico con cebolla ah, pulpa encebollado demasiado rico, yo lo probé bueno, la cebolla es muy rico es como salmón a la mantequilla, eh pero es como una brocheta, eh vamos a probar la carne con la salsa ¿Saben qué sabe? Avenado Muy bueno Vamos a probar nuestro pincho El tomate me encantó Le ponen como pan con mantequilla encima Y ajo Está muy bueno Voy a seguir comiendo Amigos, ya terminamos de comer Y a la mesa que nos dieron Para ya esto Como esta hoja Sí, esté como reservado Pero no, no habíamos reservado nada A otra mesa Muy bien Y amiguinas Ya terminé de comerme Este platillo Estuvo bastante rico Bastante bueno En comparación con el almuerzo El almuerzo fue una gran decepción Estoy llena Pero de 1 al 10 Como un 6 más o menos Todavía puedo comer más Quiero tanque lleno No, 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 no Vamos a ver qué más hay que comer Para mostrarles Y disfrutar la comida También hay que ver Para que hay un trozo de pavo Y esto es la pecula rellena Bueno, amigos En este otro platito Tenemos guacamole De 2 de mozarela Es un piso de langosa Vamos a tomar la verdad Aquí tienen un pavo Con salsa de naranja Y esta ensalada Llega Provecimiento Vamos a probar 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 Sabe como Como un mixto con salsa de soya Gusto para mí La verdad no me gustó mucho Vamos a seguir con nuestro pavo Los dedos de mozarela Amos Vamos a ver Salpiches que hacen mi mamá y mi papá Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar de comer esto y nos vemos en un segundo amigos hay una fuente de chocolate vean este es nuestro postre con todos los sabores de helados con un brownie y la presa se cayó es un brownie o es un que es un que que el chocolate 1 2 3 go no usted no me gustó me amigos se fueron todos y no quiso quedarse a escuchar y ni bailar amigos y amigos vean agarramos nachos con picos y guacamole y son chicken tenders bueno bueno mi guinez aquí tenemos nuestros nachos con muchas cosas más y nos dimos una gran vuelta verdad bien fuimos al otro vamos a terminarnos de comer esto y los vemos en unos segunditos el día de mañana hay que tomar bueno amiguinis les quiero contar esta pequeña historia que nos sucedió ese día fue que fuimos al sport bar de 24 horas de rio guanacaste en donde nosotros nos estábamos hospedando y a agarrar algunos snacks que ellos tenían sólo había los chips de nachos las tortillas nada más eso no había la salsa de queso para los nachos no tenían eso además tenían sándwiches en refrigeración los hot dogs perros calientes en refrigeración y pues lo que nos apetecían eran nachos pero entonces no tenían la salsa de queso por lo tanto decidimos tomar esta aventura venir a rio palas porque allí hay mejores snacks y la cosa fue que al ir al área de snacks de rio palas ellos tenían más variedad en cuanto a snacks por ejemplo tenían chicken fingers tenían una barra de ensalada y unos cuantos productos más nosotros fuimos sólo por la salsa de queso de los nachos de las tortillas y si habían entonces agarramos la salsa y después nos fuimos al área de bebidas para agarrar de una vez las bebidas porque que de esta manera no hacemos dos vueltas por ejemplo volvernos allá al rio guanacaste agarrar las bebidas de nuevo y bla bla no sino que quisimos hacer todo de una vez entonces en ese momento cuando estamos agarrando las bebidas había un señor que trabajaba ahí que nos vio y yo me estaba ahí como tapando el brazalete pero él finalmente me vio él nos vio y nos hizo una cara y nos dijo ustedes no pueden estar aquí nosotros como no le respondimos nos quedamos callados pero ya después es como si y nos fuimos de una vez pues si nos fuimos igual con los snacks la verdad es lo mismo es lo mismo solamente que en el rio palas tienen snacks mejorados como los chicken fingers y cosas más calientes y así verdad y la ensalada pero bueno eso es lo que el rio guanacaste no tiene obviamente el rio palas es un poco más caro pero yo digo que es por eso y también por las habitaciones que son mejores pero si sigamos viendo el video hola buenos días es el siguiente día y les quiero mostrar ya que salí al balcón la vista que tenemos del mar excelente vista al mar vieron son las 11 y 50 la mañana ya a las 12 tenemos que hacer el check out vamos a ir a eso y después le damos las maletitas y vamos a almorzar amigos y espero que no sea el almuerzo de ayer en el mal mar o sea de ayer que estaba horrible amigos vamos a mostrar que trae el almuerzo como va a estar y así tenemos arroz frijoles cerdo adobado pollo marinado cuando se te cola como salteado repollo salteado como aquí como todo gracias berenjenas esto creo que es chayote con crema batida crema dulce brócoli esto baby batata es un potero por esta parte hay muchos mariscos pero en mi plato no alcanza nada entonces va a explotar no hay que no alcanza nada y pasa ahí adentro no ya no alcanza amor agarre usted pasa la boloñesa está un poco dry amor la mantequilla pasta con ajo y perejil y aquí están las salsas vamos a ir amigos teníamos esto para reservar nuestro espacio de mesa por favor gracias si gracias ustedes tienen limones terminamos de comer ahora vamos a ver que más hay para mostrarles aparte tenemos nachos amigos toda la fila que hay que hacer oh my god no 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 y bueno amigos aquí tenemos nuestro pedacito de pizza es pura masa amigos pura 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 masa estos postres y está este arroz con leche sabe muy mal o sea sabe bien pero ese arroz no está muy bien hecho siento y bueno amigos muchísimas gracias por todo tu apoyo por todos tus comentarios tan lindos y le quiero mandar saluditos a esta personita de aquí a esta otra 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 y esta otra esta otra y esta otra muchísimas gracias por tanto cariño por tanto apoyo y si llegaste hasta esta parte del vídeo comentarme y así desaparecerá en mi siguiente vídeo como también comentarme este último emoji y mi última foto de instagram espero que hayan tenido un excelente fin de año y que tengan un próspero año nuevo muchas bendiciones muchos éxitos que se carguen de muchas vibras positivas y buena energía un abrazo los quiero y nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por estar aquí y bueno amigos ya saben no hay que ser tristes porque porque en vida solo hay una así que vívelo 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 así espero que si se haya escuchado es como mi tercera toma